Pues sí, papi, cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te hechicé con la mirada Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando Dime, nena, de mi vida y sí, sí de mí te está acordando Otra, papi, otra Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber Continúa, papi, continúa Yo quiero emborracharme, yo quisiera embriagarme, yo tengo que tomar Tráigame otra botella para ver si encuentro en ella el trago de olvidar Me tráigame, papi, con esa garganta que tú tienes Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Anda, da la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Anda, da la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si, chichita, voy a cantar Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Wilfried, me tráigame Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si, chichita, voy a cantar Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Wilfried, me tráigame Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay, caramba, ay, hombre Ay, morena, ay, bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 Ay, asesina, cántame la canción Con colacuar a mí me gusta tomar Vine a buscarte morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia y no te puedo dejar Me tiene el alma amargada Y no sé qué haga contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Morena vine a buscarte cariño vámonos ya Necesito tu presencia y no te puedo dejar Morena vine a buscarte cariño vámonos ya Necesito tu presencia y no te puedo dejar